...mucho más grande que también perdió casi la totalidad de su agua. Son extraños fenómenos. Un equipo de Televisión Nacional acompañó a la comitiva de expertos en busca de explicaciones. Más de una semana esperaron los científicos del Centro de Estudios de Valdivia para ver desde el aire el lago que se vació. Dos veces despegaron desde Punta Arenas, pero el mal tiempo no los dejó llegar al objetivo. Hasta que el cielo se despejó y pudieron ver con sus propios ojos la cuenca del lago y los témpanos que una vez flotaban posados en la tierra. Un fenómeno que no les extraña, pues se relaciona con los constantes movimientos de las masas de hielo que se derriten por el calentamiento global. Pero en el lugar dieron con otras novedades. Sobrevolamos el lago que se vació, que da la impresión que se está volviendo a rellenar con agua lentamente y que está conectado con otro lago que se formó entre los glaciares Témpanos y Bernardo. A bordo de un avión naval, los científicos instalaron equipos para medir la topografía del terreno y tomar miles de fotos. A simple vista ya saben que el agua del lago perdido se fue al mar a través de un canal entre un glaciar y la ladera de un cerro. Y también descubrieron que el lago que fueron a estudiar es apenas una parte del fenómeno, pues cerca hallaron unos cinco veces más grandes que también perdió toda su agua. Con estas miles de fotografías esperamos mapear en detalle los glaciares y los lagos que se han formado y que se han vaciado en esta zona de Campo de Hielo Sur. Y con ello esperamos ubicar, o sea, medir la cantidad de agua que se vació en dirección al océano. Los científicos analizarán los datos y harán mapas con los cambios que provoca el derretimiento de los hielos, como fue precisamente la desaparición de los lagos, fenómeno que ya se ha registrado y que seguramente, dicen, se va a repetir en el futuro. ¡Suscríbete al canal!